Bueno, muchas gracias a esa herencia, a señor Luis Mejer Zarrá y Alberto Sánchez de Bustamante. Muchísimas gracias por todo. Y a ustedes, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en nombre de la Academia Norteamericana de la Lengua Española, de todos estos grupos que están aquí con nosotros, que han venido, y por esto. Pero ahora, claro, estamos despidiéndonos, pero sin embargo hay que escuchar al autor. El autor tiene una serie de cosas que decir, yo quería decirle por qué queremos escucharlo y a lo mejor hay una serie de preguntas también. Así que, Humberto. Aplausos Estimados amigos, muy estimados amigos. Seré breve, el tiempo corre, tempus fugit, que decían los clásicos, los antiguos. Y yo estoy sencillamente muy emocionado. Creo que he oído palabras maravillosas, creo que muchas de ellas impulsadas por el afecto personal y por la amistad, más que por otras cosas. No es para tanto. Yo he hecho mi trabajo. He hecho siempre lo que me ha gustado hacer. Y he tenido la suerte de que ha habido mucha gente, es verdad, en diferentes partes del mundo que han creído que esas investigaciones son de cierta importancia. Y pues me han invitado reiteradamente a sus universidades para que diga cosas, etcétera, etcétera. Bueno, en realidad, todo esto de pensar en los cuadernos y la necesidad imperiosa, en un principio, y ahora sigo, yo espero convencer algún día a mi buen amigo para que nos haga justamente uno de esos capítulos, o uno de esos libritos, que van a ser justamente las cuestiones políticas, de las cuales yo no tengo la menor idea y no intento en absoluto meterme en esas cuestiones. Faltan muchos. Yo decía una colección de 10 o 12 cuadernos como este, donde se tocaron muchas cosas importantes de Cuba. La política, por supuesto, es algo completamente fundamental. Pero hay otras muchas cosas más que deberíamos atender cuidadosamente. Porque cuando esto cambia, si cambia, puede que haya una debacle total y que estemos todos así como en la etnopia. Y no queremos eso. Queremos que haya algo, ¿verdad?, donde la gente, los que saben de esas cuestiones, puedan de alguna manera avanzarse. Quitar, poner, etcétera, etcétera. Eso, por supuesto, depende. Pero, ¿por qué? Mire, yo, dentro de poco, cumpliré 18 años al frente de la Secretaría General de la Asociación de Academias de la Lengua Española. He sido reelegido en varias ocasiones porque tengo mucha habilidad para engañar a la gente. Y, por lo tanto, incluso me votan reiteradamente para ese puesto. Bueno, pues sucede entonces que en esas primeras experiencias, parte del trabajo de la Secretaría General, del Secretario General, es visitar con frecuencia las academias para ver cómo van, cuáles son sus problemas, en qué podemos ayudar, etcétera, etcétera. Desde todos los puntos de vista, incluyendo, por supuesto, el económico. Y a veces teníamos reuniones múltiples, ¿verdad?, donde nos reuníamos y demás. Y yo fui aprendiendo, poco a poco, muy poco a poco, el hecho, que ya había subrayado aquí, Carlos Alberto, que si uno no lleva un borrador sobre el cual discutir y quitar y poner, etcétera, no se llega en nuestros países americanos, ni en España, a nada. Yo he perdido reuniones de tres y cuatro días. Y me he ido de allí con las manos vacías, porque nadie se volvía de acuerdo, uno pensaba que yo debía ser azul, que el otro quería tal, 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 y no había una guía sobre la cual decir, señores, vamos a continuar ahora en esto. ¿Qué nos parece esto? ¿Es positivo? ¿Es negativo? ¿Si es positivo, por qué lo es? ¿Si es negativo, cómo se puede suceder esto? ¿De qué manera? Y poco a poco fui aprendiendo que esa es la única forma posible de salir un tanto airoso, es decir, con algo aprobado, ¿verdad?, para cualquier cosa que se tratase de las academias. Eso a mí me dio una serie de lecciones importantes, porque me demoré tres o cuatro años de trabajo en aprender que eso tenía que ser así. Como bien, tan brillante no soy. Así que, desde luego, poco a poco me di cuenta de que si no había un proyecto ahí, aunque después resultara que todo, a través de esa reunión, se había volcado al lado contrario, no importaba. Ya había algo, había unas soluciones que estaban ahí apuntadas y que, naturalmente, todos coincidíamos más o menos en eso. Pero que si eso no era así, podíamos estar hablando y hablando y hablando y discutiendo infinitamente hasta el día del juicio final. Y, por supuesto, eso no podía ser de ninguna de las maneras. ¿Por qué? Porque muchas academias estaban, entonces, hace 15 años, en un estado verdaderamente calamitoso. Y había que sacarlas de ese estado de cualquier forma. Pero para eso, ellos eran los primeros que tenían que ponerse de acuerdo con nosotros y nosotros con ellos, para ver qué acciones hacíamos. ¿A quién pedíamos dinero? En el Estado español, en otros lugares, etcétera, etcétera. Para poner una biblioteca pública en esa sede de la academia o para, simplemente, retechar el edificio que tenían. Porque, o sea, que muchas cosas, muchas cosas. Además, naturalmente, de la política académica, que en realidad era lo más importante y lo que servía de núcleo central de todo aquello. Y, entonces, me dije yo, bueno, si en el mundo hispánico en general, y, por supuesto, que Cuba es parte del mundo hispánico, he comprobado una y otra vez, después de mucho tiempo de trabajo, para irme dando cuenta de las cuestiones, que esto debe ser así, pues, ¿qué sucedería si ahora, por ejemplo, todo cambiase súbitamente, que no sea así, pero bueno, y que quisiéramos los demás, junto con nuestros amigos y hermanos de allá, hacer cosas? ¿Qué haríamos? ¿Por irnos a pensar ahora que quizás esto, que no se quiere presentar una teoría X, una teoría X? A mí me parecía eso completamente absurdo, que no tenía mucho sentido. ¿Por qué no hacemos lo que hacía yo antes, y sigo haciendo, una hoja, una especie de hoja de ruta, con una serie de aspectos, para que sobre eso se discutiera, sobre algo concreto y específico, etcétera, etcétera? ¿Pero qué podía hacer yo al respecto? Yo no soy político, no lo voy a hacer nunca, ni me importa para nada la actividad política, la política sí, pero la actividad política no, etcétera. ¿De qué sé yo? ¿De qué sabía yo si es que yo algo sé? Bueno, pues claro, pues de cuestiones que tengan que ver con la enseñanza, evidentemente la enseñanza de todo, no solamente de la lengua materna, en la que sí me he especializado, pero en otro tipo, ¿verdad?, de gestiones, por una parte, eso sí, claro, era interesante, y por otra parte la cultura. Claro, yo he viajado por muchas partes del mundo, afortunadamente, he vivido mucho tiempo también, primero en los Estados Unidos, y después en España, de verdad que tengo algún tipo de experiencia y cosas así, pero claro, como yo no intentaba hacer un balemecum, esto es lo que hay, y hay que ver eso de memoria, eso sería la cosa más estúpida del mundo, y creo que mi estupidez no llega a ese extremo, pero sí poner unos borradores al alcance de todos, para que todos sobre eso discutan, esto sí, esto sí, esto no, esto no, esto no, Carlos Alberto Cabo hoy genialmente, de ofrecerme un ejemplo estupendo, con las constituciones, aunque realmente yo pensaba, quizás no lo expresé adecuadamente, que eso de ir a la del 40, pudiera ser algo momentáneo, para que no hubiese un caos total, y que durase tres o cuatro años, y que después ya se hiciera la gran constitución, por lo mejor eso no es lo correcto, no debe ser así, en fin, eso ya lo dirán, que hay que decirlo a la hora de estudiar esto, yo evidentemente insisto en lo de políticos, porque alguien me dijo, bueno, tú parece que tienes ciertos intereses, sí, tengo intereses, pero no son políticos en absoluto, los intereses son del corazón, que quiero que mi patria en el país, llegue a ser un país decente, digno, maravilloso, y uno de los primeros del mundo, como fue en su momento, cuando cuento a mi gente, que el primer país de Japón América, que tuvo radio fue Cuba, se quedan estupefactos, ¿cómo Cuba? porque Cuba era una cosita así de nada, bueno, pero era, pero parcialmente tampoco tanto, en fin, estos cuadernos, por lo tanto, son unas especies de guías de trabajo, a mí no me importaría nada, al contrario, me dejaría muy contento, porque ya lo he, ya he pasado por esa situación, en estas circunstancias, de encuentros con las academias, en que al final, lo que se aprueba, es absolutamente todo lo contrario, o no todo, pero casi todo lo contrario, que ahí se ofrecía, estupendo, yo salía absolutamente contentísimo de allí, porque salía con un texto, aprobado por todos, y por lo tanto, solo era trabajar con respecto a esto, con respecto a esto, hombre, la realidad es que, casi todas, no todas, pero casi todas, las discrepancias, por parte de mis colegas, así es por americanos, eran absolutamente plausibles, eran errores, limitaciones, mías, como todos tenemos, evidentemente, pero si ese documento, no se prepara, y no se lleva a esa reunión, eso no sale, y yo lo que quería era eso, no me importa, insisto, porque lo digo con el corazón abierto, no me importa, que los que tengan que decidir sobre esto, decidan hacer, todo lo contrario, de lo que dicen los cuadernos, o de lo que proponen, modestamente los cuadernos, no me importa, si hay, una mayoría absoluta, que esté de acuerdo con eso, y empiecen a trabajar, y a replantearse muchas cosas, y a renovar ese país nuestro, y dejarlo, en la medida de lo posible, a la altura en la que debería estar, y no en la que está realmente, de momento, que, de momento, que, como ustedes pueden ver, eso fue, una parte, un producto, quizás, de esas experiencias mías, que me enseñaron muchas cosas, yo entonces, bueno, no era tan jovencito, pero sí que no tenía experiencia, en estas cosas internacionales, etcétera, etcétera, y esos primeros años, me sirvieron de mucho, y entre las cosas que aprendí, insisto, es eso, una reunión, donde se van a discutir, ciertos asuntos, llevar un borrador, si no lleva un borrador, de allí no sale nada, o no sale casi nada, y se pierden los días, unos detrás de otros, discusiones, tras discusión, cosas que no tienen por qué, por qué ser tratadas allí, no eran objeto del asunto, se desvirtuaba constantemente, el monólogo, o el diálogo incluso, y no se llegaba a nada, no sé si es que así somos, o si así es todo el mundo, y como yo solo conozco a mi gente, del mundo hispánico, pues no lo sé, no sé si los ingleses o los alemanes, yo lo dudo, pero actúen también de esa manera, de manera que yo dije, vamos a hacer algo, pero qué puedo hacer yo, aquí, yo creo, qué voy a hacer, no puedo hacer absolutamente nada, yo, insisto, no soy político, nunca partí en ningún partido, no partí en ningún partido, voy de por libre, etcétera, etcétera, y es por aquí y por allá, porque al margen de esto, los demás son detalles, que si no, otra cosa, de manera que, ¿qué voy a hacer? Pues yo puedo hacer esto, y vamos a ver, la idea original era tener, por lo menos, una colección de 10 cuadernos, de los que yo solamente podía hablar, de la educación, que está en los dos primeros cuadernos, publicados hasta ahora, o a punto de publicarse ya, la educación, el primero es, la educación preuniversitaria, obligatoria, por ley, salvo, la educación superior, y el bachillerato superior, que ya no es obligatorio, sino que ya es potestativo, y escuelas profesionales, etcétera, etcétera, y el segundo cuaderno, será justamente todo esto, y después la universidad, que eso sí, evidentemente, permítanme que les diga, que conozco muy bien, la universidad de todo el mundo, y sé muy bien, lo que debería hacerse, para conseguir una gran universidad, que es lo que queremos, el hecho, yo no me atrevo a decírselo a nadie, porque la gente se moriría de la risa, el hecho de que en Cuba, ahora haya 14 universidades, bueno, sería la risa, va a ser apabullante, y que debería, el papel más ridículo del mundo, no hay que tener 14 universidades, hay que tener pocas, buenísimas, muy bien financiadas, y que todo cubano, viva donde viva, o sea, quien sea, tenga derecho, y acceso gratuitamente, a la universidad, a una buena universidad, con buenos laboratorios, con excelentes bibliotecas, etcétera, que es lo que no tenemos, de momento, más adelante, pues posible que sí, ese volumen último, ese cuaderno tercero, que lo escribí con mucha pasión, y con mucha ilusión, como ven ustedes, que estoy hablando aquí ahora, creo que tiene, le debía una parte muy importante, a un artículo, casi genial, por no decir genial, porque es humano, entre los muchos, que tiene Carlos Alberto, de una visita suya, a una universidad privada, magnífica, de Centroamérica, es un libro, que tiene varios artículos, uno de ellos es ese, y me he inspirado allí, para muchas cuestiones, para muchas cuestiones, en las cuales no había caído, porque uno no puede saberlo todo, evidentemente, a lo mejor afortunadamente, y es lo de las matrículas gratuitas, nada de eso, las matrículas, hay que ganárselas, aunque si no hay dinero, hay préstamos, y si no, hay trabajos especiales, que se pueden hacer, etcétera, hay también mucho que aprender, de las universidades norteamericanas, que también las conozco bastante bien, ciertamente, pero claro, eso es una parcela, una parcela importante, la educación de un país, yo creo que es fundamental, que todo acabe, desde luego, una buena educación, no esta cosa que existe ahora, que desde luego, cuando he visto, cuando vi, hace algún tiempo, un vídeo, o vídeo, como quieran ustedes, que no sé cómo lo sacaron, pero lo sacaron, que era una serie de chicos, de jóvenes, que hacían preguntas a maestros de Cuba, de la Cuba actual, etcétera, y no sé si esto lo habrán visto, porque se ha pasado por todas partes, yo estuve a punto, de llorar, viendo en el ordenador, aquel vídeo, era algo tan catastrófico, era algo tan increíble, la ignorancia, de aquel profesorado, yo pienso, en mi profesorado, de hace muchísimo tiempo ya, como ustedes podrán ver, que eran espléndidos, que eran magníficos, que eran dedicados, a esta gente de obra, que para empezar, parece que no importa todo un poco, y además que no saben absolutamente nada, pero nada, aquellos chicos muy valientes, que estaban filmando, aquellos maestros aquí y allá, etcétera, algunos se negaban, y se alían, usted no me grabe, etcétera, era algo, pues, ciertamente, increíble, pero increíble, de toda la incredibilidad, de toda la incredibilidad, era algo increíble, porque, en una ocasión, recuerdo que le preguntaron, a alguien, a varios profesores, de primaria y de secundaria, que cuáles eran, las fronteras, que tenían los Estados Unidos, ya no se ustedes recuerdan de aquello, ¿no? Y decían, las cosas más peregrinas, absolutamente, pero, pero, pero del mundo, ¿no? Decían, pero bueno, ¿cómo es posible, que estas personas, profesoras de primaria y de secundaria, no tuviesen, la más mínima, elemental idea, de lo que es la geografía, que está muy cercana, evidentemente, a su país, Cuba, pues, el territorio de Puerto Rico, los estudios están ahí al lado, o sea, que no supieran, y dijeran las cosas más, más, más absurdas del mundo, lugares exóticos, rarísimos, que sí, que tenían fronteras con los Estados Unidos, o sea, la ignorancia era, para llorar, estoy a punto de llorar, insisto en esto, ¿no? Pero, ¿qué clase de magisterio, tiene Cuba en este momento? ¿Qué pasa con esos maestros? Estoy seguro, que los maestros no tienen una culpa en nada de esto, eso es, lo que les han enseñado, lo que les han dicho, etcétera, etcétera, y no había otra opción, ciertamente, así que yo no critico a los profesores, que a lo mejor estaban haciendo, pues, lo que sabían, y lo que le habían dicho que era, eso sí, todos ellos, al unánime, ¿verdad? Estados Unidos, un caralla, un malvado, que los tiene aquí muertos, y no sé qué, eso todos, o sea, la lección la tenían realmente muy bien aprendida, pero la otra lección, que era la que tenían que haber tenido mejor aprendida, porque para eso estaban donde estaban, al frente de un aula, y enseñando a nuestros niños cubanos, para eso tenían un suspenso total y completo, eso no puede seguir así, es que no puede seguir ni un momento más, pero qué clase de país se está haciendo en este momento, qué estamos haciendo, esa pobre gente, esos pobres muchachos de ahora, qué van a hacer mañana, unos ignorantes totales, ¿a dónde van? ¿Qué saben hacer? Bueno, las cosas que están pasando son tremendas, y a mí todavía hay gente en España, un poco así, enloquecida, un poco entelada, que me dicen, no, no, porque las cosas son magníficas, como por ejemplo, la medicina, digo, usted me va a decir, a mí, a mí, que he tenido una circunstancia penosa, personal, con mi madre, que a poco se muere en Cuba, con una visita, a usted que le dice, no vayas, no vayas, tenía allí un dejadito que quería ver, etcétera, etcétera, casi la matan, porque estaban en el Tropicana, y de repente le dieron unos rechuchos, etcétera, y tal, ¿no? Van a un mediquito de allí, que se supone que era cardiólogo, bueno, eso es lo que él decía, le hace uno de esos electros, y dijo, no, no, esto es que está cansada, usted no se preocupe, estaba viviendo en casa de una sobrina de ella, que vivía un tercer piso, y ya hacía mucho tiempo que los ascensores no funcionaban, así que caminando, bueno, llegó a mi avión, estaba en Puerto Rico, preparando mi viaje a Madrid, y me llaman de, mi familia de Miami, me llaman y decían, oye, ha llegado tu madre en silla de ruedas, está fatal, tal, tal, vamos a llamar inmediatamente a un cardiólogo, cancelé todo, viene Branca corriendo, fuimos al cardiólogo, ella había traído sus, sus, sus papeles y sus cosas, y el cardiólogo dijo, ah, no, pero es que esto, naturalmente, es una especie de angina, como se llama en España, no sé cómo se llama aquí, ¿no? y entonces dice, se observa enseguida, porque vean ustedes que son, las marcas que hace el aparato son absolutamente invertidas, digo, pues mire, un doctor, que es especialista como usted, en cardiología se supone, ha visto esto, y ha dicho que no, que no era nada importante, que eso, era cansancio, que descansaron un poquito de tiempo, dice, pero cómo digo, bueno, ese señor, pues, es médico de allí, y es especialista en eso, y dice, pues mire, los estudiantes de medicina, en el primer año de medicina, ya descubren cómo se lee eso, porque es muy fácil, porque es justamente todo al revés, ven cómo debe ser, en una situación normal, y cómo debe ser, en una situación ya, por supuesto, médica, y se quedó así, tan sorprendido con eso, y tengo un amigo, son anécdotas, pero anécdotas, quieren decir muchas cosas, tengo un amigo muy querido, él era de Santiago, que cursó conmigo, en el colegio de los Corápios de Guarra Macoa, era de Santiago, pero el otro estaba allí de pupilo, cursó conmigo todo el bachillerato, después fue a la universidad, a hacerse médico, y se hizo médico, y es especialista en marcapasos, resulta que, me escribe de vez en cuando, y le dije que acababa de llegar de Suiza, porque había ido a acompañar, a un gran, no me quiso decir qué persona era, esto no me importaba, a uno de los grandes de la política, que tenía problemas con el marcapasos, y él no curó aquello, ni siquiera le dijeron, inténtalo, sino que lo dejaron que lo acompañara, a los médicos suizos, que sí eran expertos en marcapasos, y que se iban a solucionar el asunto, bueno, pues los médicos allí, lo trataban con cortesía, porque era un médico, era colega, etcétera, y entonces, pues, lo sentaban, y cada vez que descubrieron alguna cosa, iban y le explicaban, le explicaron una o dos veces, porque este chico no hablaba ninguna lengua, solamente cubano, y ahora, qué sabidos cómo, y aquellos médicos suizos, pues no estaban para decirle, no sabían, así que le hablaban en inglés, no en francés, el pobre no entendía nada, pues bueno, pues evidentemente, dejaron de decirle nada, lo tuvieron sentado en una sillita, durante los tres días que estuvo aquello, no le contaron ya nada más, ni le preguntaron absolutamente, porque dieron cuenta que era un idiota, que no sabía nada, y lo quiero mucho, que es un buen amigo, pero bueno, que sí es la vida, no tiene coche, y entonces va en bicicleta, por toda la Habana, etcétera, que parece que no tiene todo, bueno, una cosa de esas así, absolutamente terrible, 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 que después de estas cosas, me vengan a decir a mí, que la medicina humana de ahora, que es maravillosa, de verdad, o usted, o es un ingenuo, o usted no sabe nada, o mucho me temo que es un imbécil, porque como le da, como va a decir eso a mí, pero, ¿qué conexiones tiene Cuba, con los grandes centros de investigación médica, en el mundo? Están aisladitos, en aquella cosita, o sea, seguramente que estarán, revirtiendo cosas, que sus maestros repetían, hace 50 años, pero ya hace 50 años, la cosa no comenzó, evidentemente, pero claro, es que no se puede entender, cuando usted diga, no, no, por nuestra medicina, bueno, ¿cómo la medicina? ¿y ustedes, en qué centros de investigación mundial, están conectados, los médicos de Cuba, a esos centros van, o vienen ellos allá? No pasa nada de eso, pero, 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 ¿nos quieren tomar el pelo? A mí les va a ser un poco difícil, porque tengo poco, pero bueno, a los que tengan mucho, pues evidentemente, bueno, pues en fin, esto ya está comiendo una especie de, de diálogo, así amistoso, en un bar, talón, en la coma, lo que sea, pero no, quiero simplemente decir, que sigo, pensando, que esta colección, debe tener más cuadernos, ahora, de todo el mundo, yo insisto, ¿verdad?, que nuestro amigo, debería encargarse de uno de esos cuadernos, con ese mismo estilo, y decir, miren, yo creo que esto sería, una opción, se estudienla, y si la mayoría de la gente, que tiene en ese momento, el poder de decisión, está de acuerdo, o si la cambia al revés, bueno, hemos hecho una buena obra, y hay que hacer esto, en esto, hay que hacer, el cuaderno, por supuesto, prensa, eso es una cosa importante, hace un segundo tiempo, que estoy detrás de mi mismo hablando, que haga, que haga, que haga, pero está así, con pocos rebolón, y tal, o está ahora con sus poemas, está muy complicado en ese momento, es verdad, pero algún día, hombre, un hombre que ha estado al frente de Radio Martí, durante tantísimo tiempo, ¿cómo no va a saber de lo que es la televisión?, y por supuesto, la prensa, son cosas que son muy importantes, yo no puedo hacer eso, no sé absolutamente nada de eso, pero sí estoy dispuesto, a invitar, y a recibir con los brazos abiertos, todas esas, todas esas colaboraciones, yo me encargo, personalmente, de todo lo demás, junto con a Dona Vieja, de la extraditorial, que preside también, un cubano nuestro, un compatriotor nuestro, me encargo de todo, así que, eso no va a significar ningún coste para ellos, solo, naturalmente, cedernos esto, y permitir que, en algunas ocasiones, esos cuadernos se regalen a la gente, ¿qué otra cosa, qué otra cosa, podemos hacer por Cuba, los que no sabemos hacer nada más que esto?, bueno, pues hacer esto, y tratar de obsequiarla, regalarla, difundirla, esto también lo estoy hablando muchos españoles, ya ya, porque hay muchos que están también, en alguna equivalencia, pensando que, o no saben nada, o piensan lo que no deben pensar, todo al revés, y entonces, claro, estamos dando esto para que eso también se vaya, por supuesto, este año, no sé ya, bueno, pues, ese es mi esfuerzo, ese es mi, 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 mi pobrísima, mi paupérrima, para ser más cultos, colaboración con, con nuestra Cuba querida, y su futuro, inmediato, inmediato, no sé si lo vería o no, yo tengo ya muchos años, así que, desde luego, no soy un niño como aquí nuestros colegas de la mesa, tengo ya muchos años, tengo muchos años, así que a lo mejor, no tendré el placer de ver un poco aquel, por lo menos aquel primer fermento, aquella primera audición, etcétera, etcétera, pero de todas formas, el día que me muera, me moriré, porque todo el día tiene que morirse, pero me moriré contento, porque por lo menos habré hecho, todo lo que yo podía hacer, eventualmente, que era esto, entre otras cosas, además de hablar como estoy hablando, por todas las partes, evidentemente, bueno, aquí, que quede en el papel, por escrito, es inteligente, que si después esto no se da nunca, porque todos deciden hacer todo lo contrario, estupendo, de algo ha servido, muchas gracias por la paciencia, bueno, ahora sí, muchas gracias a todos, voy a dejarles los índices, de los cuadernos 2 y 3, aquí, y otro tipo de papeles, se los llevan, y por favor, algunos de las asociaciones, que quiero regalarles, el libro, el cuaderno 1, gracias,